He cogido esta receta porque me recuerda mucho, me trae muchos recuerdos, de cuando estábamos en casa, todos mis hermanos, mis padres, mi madre siempre lo hacía en Semana Santa, porque es típico de mi pueblo hacerlo en Semana Santa y entonces nos daba mucha alegría y me recuerda siempre que lo hago, me recuerdo en la mesa de mi casa con mis hermanos, todos juntitos y a mis padres y me da mucha melancolía los recuerdos estos que me traen, el hacer este potaje cada vez que lo hago, alegría porque me lo pasaba bien y melancolía porque recuerdas y que ya no están algunos y sigo la tradición de hacerlo viernes santo, aparte de que lo hago durante el año, viernes santo también lo hago, a mi hijo le encanta. Y lo que más le gusta cuando le hago sus pelotitas, que se las hago aparte y se las hago frititas, pues eso ya con su cervecita.